A mi me sorprendió algo que vi hoy Otra encuesta de las idioteses de este país Pero como va a ser Tu sabes lo que es decir Que 4 de cada 5 personas encuestadas Dicen que están de acuerdo Con que el que lo nombra en un puesto público No, nombre a su familia y a los vecinos y a sus amigos Que llame a los del partido que perdió Vengan, vengan Que ustedes son amigos míos Necesito nuevos amigos A los del PLD que perdieron Vengan que yo los nombro O sea es que yo sea el director del Indotel Y mañana yo nombre a la mujer mía Y que pasado nombre al hijo mío Y que pasado mañana nombre a la hija mía Y que llame a mis hermanos y lo ponga a trabajar Eso está prohibido por ley Ahora, a tu base de apoyo A tus amigos No, no, tu base de apoyo política No, no, es que yo estoy diciendo eso Al grupo tuyo, al círculo tuyo A los que beben romo A los que beben cerveza contigo Nómbralo para que tú no tengas que pagar Caje cerveza Eso es lo que te está diciendo el pueblo O sea, 4 de 5 gente Que fueron encuestadas Seguridad secuestadora Están de acuerdo que eso suceda Para que te congregas en un partido político Para que un político Va y toca mi puerta entonces Y me dice Ven a formar parte de esta iniciativa Y a él lo nombran Y yo me voy a quedar tranquilo No, que eso es otra cosa Eso es mañoso No, no, eso no es mañoso Eso es maña Eso es robo Eso no es mañoso No estamos hablando de robo Eso no es mañoso Porque aquí se estaba comiendo en ese tiempo Y eso dijo la otra encuesta 50.1 Y entonces Si los nombres y nos roban Está bien Si hacen el trabajo Está bien Es que no se debe la ley El problema es la botella No, no La ley no te prohíbe Si la ley sí A su familia No, no, su círculo Al círculo no A la familia Es que dice la ley Círculo no Pero como tú me dices A la familia Que es nepotismo Pero si no, no, no importa Que tú vas a agarrar Como por ejemplo Está pasando con una persona por ahí Tu comité de base Nómbralo donde te lleven El primo El tío El sobrino Pero espérate Eso es nepotismo Ajá, pero es lo mismo Pero tú Óyeme Es lo mismo Tu comité de base Te debe acompañar El comité de base Es otra cosa Política Pero no a la familia No, pero lo que te estoy diciendo Este país está bien Hola Acuérdate que Balaguer Dijo una cosa clara Dale un cajito a Mundito Y conocerás Mundito Así mismo Yo fui herente De recursos humanos En Residencia de Estado Y una amiga me decía Dame una botella Y yo no Porque aquí hay mucha miseria Vete al patio Como están estos obreros Es que este país No tiene conciencia Y cuando aprendamos No lo tiene Este país no tiene conciencia Vamos a defender el país Gracias cariño Que nombre Que nombre a los amigos Por eso que los compañeros No los amigos no Los compañeros Pero ese comité de base Que te acompañó Los compañeritos Cuando salían a tocar Puertas Por eso fue Que cuando Hacer azopado Hacer jengibre Y A entregar funditas Tiene que gozar contigo Por eso fue Que López Reemita Cuando fueron y vieron Que los suelditos Eran de 20.000 15.000 ¿Con usted esa vaina? Renunció Pedro Domínguez Brito ¿Y usted sabe Que fue lo que pasó? No No sé Hola Adelante Para decirle a usted Que usted Yo le dije Prepárense Que lo digan Los blancos españoles Que se llaman dominicanos Y dirían No a mí Tú eres negro No digas que tú vives Y tú eres al vino Seguro Tú eres al vino Tú eres al vino Yo soy negro Tú sabes las dotes Que tiene los negros Por si acaso No jodas tanto Este vos que es burro Joder hoy Tenemos a Raquel ¿Y hablando de qué? No tenemos a Soraya Suárez Mejor Soraya Suárez Hablando Sobre Amnistía Internacional Y su posición En contra de la República Dominicana Pero ella está fijando Me gustó la posición Ella está fijando La última posición Que fijó A Haití Internacional No Ella le contestó A la anterior A la anterior Bueno Porque la de Raquel Peña Que la Resuelva Raquel Peña Con Amnistía Internacional Sí, sí, sí Vamos a ver a Soraya Dele a Soraya Suárez Que proteja más los derechos Y sobre todo De los ciudadanos extranjeros De la República Dominicana Se inscriben los hijos De los ciudadanos haitianos Primero que los dominicanos No hay cupo Para los niños dominicanos Y hay que pagarle Colegios privados Para solucionar el tema Se llenan los hospitales De las parturientas haitianas Se tragan El presupuesto De salud pública No hay Para las parturientas dominicanas Y tienen que ir A pagar en centros privados Se le hace hospitales Se le hace escuelas Se le hace universidades Se les recibe Sin ningún tipo De documentación Vienen al país Y provocan situaciones Violentas Y no pasa nada Con ellos Pudimos ver En el día de ayer Como los guardias haitianos En la frontera Tomaron a un agrimensor dominicano En suelo dominicano También Pero no pasa nada Si fuera lo contrario Y en suelo dominicano Entonces pasará algo Amnistía internacional Lo que tiene que hacer Es dirigir su vista A otro lugar Que las dirija Haití Un país que no tiene gobierno Un país donde se ha perdido todo Los haitianos necesitan ayuda La ayuda de los haitianos No está en mentir La ayuda de los haitianos No está en acusar A la república dominicana Que está sacrificando A los dominicanos Y que estamos cargando Sobre nuestros hombros El presupuesto que ellos consumen Ya basta De tanta inequidad Y aquí estamos Los dominicanos Parados de frente Libres Soberanos E independientes Y dispuestos A defender nuestro país Y a defender Nuestro gobierno De todas las inequidades De los organismos internacionales Excelente siempre Soraya Suárez Una mujer de armas Tomar Aquí hay que tomar Una decisión El presidente El encargado De relaciones anteriores Que todavía no ha dicho nada Ni por el caso De Dajabón Ni por el caso De 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 amnistía internacional Coño Que salgan Hagan un manifiesto Díganle algo a este país Díganle algo al mundo Díganle amnistía internacional Que se equivocó Pero den la cara Por este país Háganle ver A la república dominicana Que el dinero Que ustedes se gana En relaciones anteriores Ustedes lo van a justificar Diciendo Y amnistía internacional Ustedes se equivocaron Presente en los videos Que presente en los videos De nosotros Los dominicanos Estamos masacrando Porque quienes Hemos puesto la sangre En medio de los problemas Por cielo dominicano Señor El desgüeyo El desgüeyo El desgüeyo de Dajabón El desgüeyo de Puerto Plata El desgüeyo del sur El desgüeyo que está sucediendo A diario Con el machete Y entonces El dominicano Muriendo A manos del haitiano Bajo el machete Asesino criminal Yo que será Que me digan Cuantos haitianos Hemos matado nosotros Y cuantos dominicanos Han matado Los haitianos Con el machete Degoyando familia entera Lo contamos por cientos Entonces Que es lo que Amnistía Internacional Está hablando mierda Eso es lo que se llama Es hablar mierda Y entonces No tenemos un gobierno Coño con pantalones Capaz de decir A la gente De Amnistía Internacional Si hay uno de ustedes Aquí en este país Coño tiene 24 horas Para que se vayan Se me van Se me van todos de aquí Habladores Mándole una maldita vaina Al país Que somos racistas Insisten que ellos Tienen videos Que nosotros maltratamos Y los videos De los desgüeyes Tú no lo tienes Y los videos Y los videos De Texas Dándole con la fusta A chuchazo a caballo No lo tienen Y lo de las ciencias Turcos y caicos Y de Bahamas Que lo agarran Y lo meten en jaula Y lo mandan Enjaulados Entonces nosotros Somos los peores Estamos cargando Con la carga más pesada Y aparte de eso Tenemos que aguantarle La crítica a ustedes Tenemos presupuesto De salud Para sus embarazadas Tenemos Se están pasando ya Escolaridad Comida Óyeme Porque le dan El desayuno escolar Y le dan El almuerzo Y le dan La merienda De nuestros impuestos A esos haitianos Que nos pagan Un centavo Comida Educación Salud Y trabajo Ahora tenemos Tenemos que bajarnos Los pantalones Para que nos den También No me jodas Señor director El desayuno escolar El desayuno escolar